Un gran orgullo, mucha alegría. Primero que la participación de los chicos y chicas de Paraná en los Juegos de Evita es notablemente superior, se ha ido multiplicando, trabajamos para eso y nosotros creemos que la energía y el esfuerzo puesto por nuestro gobierno municipal junto al provincial realmente tiene que mostrarse en estos Juegos que son de sana competencia. Ahora apostamos al deporte y esto es una muestra clara. Muchos de los chicos que han participado de las escuelas municipales de deporte que en nuestra gestión triplicaron la cantidad en distintos barrios de nuestra ciudad tienen la oportunidad de competir ahora nada más por el rango de edades que convoca el Evita. Y salen de la vida de sus familias, acá hay chicos con distintas historias que se encuentran, que se cruzan y que realmente el deporte tiene todo un frente formativo para atender y además los Juegos Evita también tienen que ver con la cultura así que convocamos a los chicos a que se inscriban para participar de todos los Evitas culturales con dibujo, con pintura, con en fin, distintas expresiones. Esto es en el Museo de la Ciudad, está el 9 de agosto, se pueden inscribir. Es muy importante que desde las escuelas se aliente a que los chicos efectivamente participen. La verdad que es una conjunción fantástica porque hay adultos mayores que han participado en los Evita para mayores y han tenido un excepcional desempeño así que acá están y son la verdad que una buena mezcla de los pibes, los chicos, las chicas y los mayores.